Un aumento de la temperatura global a fines del siglo y los niveles del océano junto a la certeza de que el hombre es culpable de estos cambios en un 95% son algunas de las conclusiones de la primera parte del quinto informe de evaluación del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU. El aumento de los gases de efecto invernadero, la concentración de esto, no tiene precedentes en los últimos 800.000 años, por ejemplo. Y es claro también la evidencia de que las tres últimas décadas han sido las más calientes del planeta desde 1850. Es decir, cada década es más caliente que la anterior. Entonces la evidencia es concreta y también se atribuye que el efecto de la actividad humana es responsable con una alta, una certeza casi cierta, se habla en términos de probabilidad. Por lo tanto, mayor del 95% en la confianza de esta situación es de que el hombre es responsable. El efecto de los cambios climáticos cada vez se hace más visible a través del aumento de las temperaturas en todo el planeta. Además, esta semana la Organización de Naciones Unidas advirtió que el planeta se encontraría en una zona de peligro. Todo esto por los eventuales cambios en el clima y el aumento de las emisiones de CO2. Por ejemplo, todos hoy día aspiran a tener un medio de movilización propio que emite CO2 en porcentajes menores a lo que era hace algunos años. Pero obviamente la población aumentó. Si todos los chinos tienen un automóvil, obviamente esa población gigante, unida a otras poblaciones en el mundo, genera una gran cantidad de contaminantes. El reporte también indica que aumentarían los niveles del mar. Estos subirán entre un 26 y 82 centímetros para el año 2100. Todo esto por un fenómeno que los estudios muestran que se ha ido acentuando y se estima que el 90% de los glaciares en todo Chile ha disminuido en mayor o menor medida su volumen. Yo creo que el factor más negativo a largo plazo, pensando en que si hay un mayor aumento de temperatura habrá una pérdida de masa de hielo. Y esta agua que está hoy día solidificada sobre el continente o los continentes como Antártica va a aumentar el nivel medio del mar. La mayor parte de la población del planeta vive en zonas costeras, en zonas ribereñas y probablemente va a haber afectada su infraestructura. Los países bajos, Holanda, en el Pacífico, algunas islas, definitivamente van a haber alterada su geografía, su línea de costa. Y ya se ha visto también que algunos fenómenos de eventos extremos como marejada muchas veces dejan impacto en la línea de costa, generando grandes pérdidas. Se contempla una estrategia de Estado para combatir el nuevo escenario climático, un plan que se llevará a cabo en conjunto con otros ministerios. Esta estrategia considera nueve planes sectoriales y un plan nacional de adaptación al cambio climático. El plan sectorial silboagropecuario está terminado. El de biodiversidad está entrando en consulta pública. Los otros siete planes son turismo, energía, pesca y acuicultura, salud, infraestructura y recursos hídricos. Sin duda un plan que intenta resolver en medida los cambios climáticos que el mismo hombre ha provocado.